Esta es la historia de amistad y de justicia y amor No tengo miedo de tus almas, no, tengo fuerza en mi corazón Ay, tengo mis chicas, dile a lo malo, desde el tiempo así ha terminado Ya tú sabes, yo sí sé, quiero ganar de amor y nuestro jefe va a quedar a tu culo